Y si, hola, ¿cómo está el patio? Bueno, tenía que hacer un vídeo por lo menos. La verdad que no sé mucho qué decir, ¿verdad, nenes? ¿Cómo está el patio, amigos, amigas? ¿Cómo está el patio? Cierra Madrid, Pedro Sánchez, a cal y canto 15 días. Porque el problema de todo esto es la puñetera carga viral. La carga viral es lo que nos puede joder a los, ya no a gente más mayor, pero una gripe se puede llevar a una persona mayor, evidentemente, y un catarro, y se los lleva, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver? Bueno, me llevo viendo todas estas semanas un montón de vídeos de conspiración de unos y otros, y de virólogos muy buenos. El canal DatumBlog, que es un crack, un abrazo desde aquí. El otro día vi uno que hablaba del jabón, importantísimo es el jabón para matar toda la capa de grasa que cubre al puñetero virus, que al final es una cadena de ARM, cubierta por esa proteína, ¿no? Y luego con la corona, que se llama corona, porque con el sol, ¿no?, que también lleva la corona, que se mete dentro de la célula y hace que la célula replique el puñetero virus dentro de todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es lo que nos jode. Por eso el sistema inmunitario es la clave del éxito para poder sobrevivir hasta el puñetero pandemia, ¿no? Bueno, hoy empieza la primavera, se ven aquí las palomitas. Mirad, Hanna aquí, que está durmiendo. Hanna, Hanna querida. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, no sé ni qué decir. No sé ni qué decir. Hay un ambiente chungo, ¿no? Hay un ambiente chungo, evidentemente. Esto es brutal. Bueno, que sepan que mi situación es muy complicada. Muy complicada. Bueno, la gente que se piensa que es un multimillonario, que también me pagan de cuatro, ¿no? Tengo ganas de hacer un vídeo serio y duro ya, de perdidos al río, explicando la verdad de una puñetera vez. Tanto los de Televisión Española, de la URO, y los de cuatro, evidentemente. Pero eso es una cosa mía personal que la explicaré también, ya de perdidos al río, ¿no? Explicando la situación de Barca Capón y que todo el mundo piensa que, pues que... ¿Por qué digo esto tan bien? Todo el mundo piensa que es un millonario. Ojalá, pues un millonario. Ojalá pudiese ayudar a las personas. Pero me quedan 50 euros, tres latas de lentejas, diez latas de atún y siete de sardinas. Un par de pepinos, un tomate y seis o siete huevos. Yo vivo solo aquí dentro del campo. Estoy bastante en mi burbuja, gracias a Dios. Bueno, ni carácter de Dios, ni polla. No tiene que ver. Esto no tiene guión ni nada. Yo que os estoy hablando, ¿no? Del tilón. Cabreado, por supuesto. Cabreado porque soy una persona con una empatía brutal y en paz personal, totalmente sensible. Estoy sufriendo mucho el ambiente que hay de psicosis. Ojalá, ojalá pudiese ayudar económicamente a personas. Claramente. No puedo. A veces me quedan 55 euros. Me quedan tres sacos de pienso. Mis perros aquí puteados. Y bueno, mis perros, lo bueno es que ellos no lo saben. Ya que ya está muy mayor, no sé hasta cuánto va a durar esto. Pero claramente cuanto antes se cierre Madrid, cuanto antes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, dejaros ya de vuestros putos egos a un lado y que manda ya derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¿Qué más da ya? ¿Qué más da? ¿Qué más da la política ahora? Ahora lo que hay que hacer es no ser un sociópata, un psicópata, un puñetero narcisista. ¿Qué? A la vista está. Que vivimos en una sociedad, un grado de sociopatía brutal. En vez de enseñar en los colegios una chorrada de absurdas que se querían implantar, vamos a enseñar a los niños empatía, vamos a enseñar a nuestra nueva generación, es amor, vamos a enseñar al respeto por los animales, el respeto por la sociedad. ¡Qué absurdo! Claramente, se sabía, ¿no? Porque lo podemos ver que... Bueno, no hicieron caso ni a Eker Jiménez, ¿no? Que esto venía. Incluso Miquel Serrano, este que hace humor, hace un mes y medio hizo un vídeo que parecía una broma y todo el mundo se reía metiendo arroz, o sea, cogiendo provisiones que están de Alemania para, por si acaso, llegar a esta pandemia y parecía que era una mentira. Yo me vi muchos vídeos de Javi Bierzo también, el que está en China con su mujer, con Lele, que siempre dice al final, ¡Taluego! ¡Taluego! Son encantadores. Fijaros en China, que hoy ha habido cero casos ya. Pero hay que cerrar a Calicanto 15, 20, 30 días. Esto es brutal para que la curva empiece a surgir efecto, ¿no? El problema es la carga viral, como dice Spiriman también, o luego la gente criticando a Spiriman, pero bueno, por lo menos hay una voz ahí que dice, ¡Coño! Cierra Madrid con dos cojones, jugándose su puesto de trabajo, insultando al presidente. Yo no voy a insultar a nadie, porque al final, claro, te da rabia esta gente que lo está viviendo en primera persona y a full, viendo como la gente se muere. Y el problema, como dice él, es la puñetera carga viral, porque si a mí me infecta uno, seguramente, sistema inmunitario fuerte, pues seguramente lo podemos pasar. Claro, mi madre, que ya está mayor, mis sobrinos, están todos juntos con mi hermana y mi padre, la verdad que mi situación es bastante extraña, ¿no? Mucha gente que me conoce sabe que tengo una vida, he tenido una vida bastante surrealista, ¿no? No es momento de quejarse de uno mismo y ser egoísta. Es momento de poder ayudar, ¿no? Y yo puedo deciros, por lo menos, tener el sistema inmunitario a full, hacer muchísimo deporte, los tres básicos, hacer sentadillas con una botella de agua, con las botellas de aceite, lo que sea, hacer un poco de aeróbicos en casa, comba, saltos, encontraros bien, no fuméis a medida de lo posible los que fumáis. Tenéis que ser psicológicamente súper fuertes. Ahora es el momento de demostrar nuestra fortaleza mental, porque habrá un antes y un después en todo esto. Eso, claro, que quede claro. Mundial. ¿Quién iba a decirlo? Yo que me veo tantos vídeos de... de hace 100 años, de 200 años, de la peste negra, de la viruela, de esa campión. Me gusta informarme mucho. Y bueno, esto, la verdad, que se puede solucionar así, se puede revertir la situación así. Es que lo están diciendo. Todo el mundo quieto, todo el mundo quieto, quédate en la puta casa y en 15, 20 días se podrá beber la curva, como en China. En China, que son miles y millones, han demostrado que han podido revertir la situación. Lo están haciendo. Todos estos perritos también que abandonan. Es un cacao, es un caos. Pero claramente, lo importante de todo esto es tener sentido común. Ahora tenemos que tener el mayor sentido común del mundo. Pero, evidentemente, todos estos memes, estos vídeos de gente que les suda los cojones todo. Ese es el problema. Que hay gente que es sociópata, que es no tener empatía, que le da exactamente igual lo que le pasa a los demás. Ese es el puto problema. Nene, hasta ellos me notan a mí tenso. Me notan tenso. No estoy para perros, estoy cansado de perros. Mucho, mucho. Yo vivo solo con los perros todos los días y estos dos últimos meses han sido muy complicados porque la gente... Es que con los perros se puede ver, ¿no? Se puede ver que hay tanto abandono porque la gente es súper egoísta. Y, evidentemente, España es un país extraño al final, ¿no? Hay mucho extremo. O hay gente muy educada, muy guay, o hay gente súper sociópata que le suda todos los cojones. Ahora tenemos que pensar en que esto no se vaya de madre, que ya se ha ido, evidentemente. No sé si el 8M, los de Vox, los del otro, los de la madre que me parió, que me da igual ya. Vamos a quedar nosotros en la puta casa y no salimos porque si no es brutal. Entonces, evidentemente, el presidente del gobierno es el que tiene el poder de decir todo el mundo quieto, que nadie se mueva, solamente las cosas imprescindibles, punto. Pero yo tengo gente que me está diciendo que tiene que ir a trabajar. Entonces, claro, la gente se asusta porque pierde sus trabajos. Yo, claramente, ahora, pues, no voy a tener un cliente, no voy a tener un puto duro. Y tengo que pagar la casa, tengo que pagar la luz, todo eso, aunque parece ser que la luz no la van a cortar, pero, por mi persona, tengo un cacao bastante gordo. Pero ya veremos qué pasa. Yo en mis perros. La verdad que a veces me entra un poco de... Pero estoy muy acostumbrado. ¿Qué puedo deciros? Estoy acostumbrado, ¿no? ¿A qué? Pues a estar encerrado mucho tiempo. Porque, al final, cuando había dinerito, cuando había dinerito, lo de AEG, lo de Apetwi, que más o menos hubo un poquito de pasta, todo el mundo, lo de la 1, todo el mundo se acerca. Cuando desapareció la pasta y se acabó, todo el mundo desapareció. Y ahora mismo hablo con tres, cuatro personas, con José Recet, un besito desde aquí. Muchísimas gracias por estos whatsapps y estos ánimos que nos damos. A sus hijos, con Carmen y Conk, un besito desde aquí. Son geniales. A mis sobrinos, a Flavia y a Luca. Y a mi madre, que estamos ahí todos sufriendo. Pero esperemos que se queden ahí en casa, que aguanten. A mi hermana también ahí. A veces espero que haga las cosas bien. Y a mi hermano también, que yo no hablo con él hace muchísimo tiempo. Es duro esto. Mi situación es bastante dura. Pero repito que, aunque lo diga, lo diga porque me sale. Tengo que contarlo. Pero vamos, estoy sufriendo mucho por mis perros. Y bueno, para terminar, todo mi apoyo, todo mi amor, mi fuerza. Y qué os digo. Tengo una amiga que está pasando el coronavirus y dice que ha pasado peor una gripe. O sea que el problema de todo esto es la puta carga viral. Porque si a mi me toca un coronavirus, una pequeñísima carga viral lo puedo pasar sin darme cuenta. El problema es que están los médicos colapsados. Que no llegan las mascarillas, que no llegan las gafas, que no llegan los trajes. Y eso es el puto problema. Y luego que hay gente gilipollas integral, sociópata de mierda, que le suda los cojones lo que le pasa a los demás. Hasta que no le pasa a ellos mismos. Eso es la historia. Que vamos a pagar justo por pecadores. Lo positivo de todo esto. Bueno, pues como se ven por ahí, al final los animales. Decía Fran de la jungla, ¿no? Que esto es casi una venganza de los animales, ¿no? Amigos y amigas y amigues, señoros, señoras, ponemos un poquito de humor. Gracias por suscribiros al canal, toda esta gente que se está suscribiendo. Yo lo monetizo. Ojalá algún día pueda monetizar para que se cobre una mierda en YouTube, para cobrar algo de dinero, que hacer muchísimas visitas y muchísimas historias. Que me la suda, ¿no? Para cobrar 500 euros hay que tener 50.000 suscriptores, un montón de visualizaciones, un montón de vídeos, o sea que no se cobra tanto. Y ojalá pudiera cobrar y darle dinero a los perros que no necesitan los animales o a las personas. Yo siempre he sido generoso. Me la suda. No tengo ni Rolex, ni polla, ni historia. Yo voy, soy normal y corriente. Eso sí, he hipotecado mi vida para saber de perro más que nadie en este mundo. Eso es la verdad. Mucha gente lo sabe. Bueno, di las gracias a Pilar, a José, a los tres Joses, a José Tochen, a José Aviones, a José RC, a las personas que me están por lo menos animando por el teléfono, a Eva, al ver. Bueno, el otro día me trajo un amigo, mi vecino Juanito, me trajo mis provisiones. Pero bueno. Y nada. Amigos, amigos, amigos y amigas. Ni pido like, ni pido no likes. Da igual. Al final, hombre, ¿qué pasa? Que los likes y los comentarios hacen que el vídeo se mueva. Por eso se piden los likes. No por dinero, Dios mío. No salgáis de casa. Quédate en la puta casa. Hacer caso, por favor. Porque si no, esto va a ir de mal en peor. Y vamos a ver morir a mucha gente que encima lo peor de todo, lo más triste, es que les tienen que meter en la UCI y ya. No se puede nadie acercar a ellos. Yo qué sé. Vamos a estar muy fuertes. Vamos a hacer mucho deporte. Vamos a intentar fumar lo menos posible. Vamos a intentar tomar los menos hidratos de carbono índice glucémico rápido porque esto nos va a dar más estrés, flanes, tantillas, azúcares en general, todas las azúcares malas. Vamos a intentar tomar muchísima fruta, comer bien, para mantener el sistema inmunológico a full. Que de eso se trata. Que de eso se trata. El planeta estaba avisando y el zorro volador ha sido el mensajero. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.